TACATÁ TACATÁ Dale mamacita con tu TACATÁ Dale mamacita, TACATÁ Mira como dice mi TACATÁ Que empiecen la fiesta, TACATÁ La gente bailando el TACATÁ Todo el mundo gritando, TACATÁ Súbame el volumen de TACATÁ Mueve tu culito, TACATÁ También el pechito, TACATÁ Romano esa pieza, TACATÁ Oye, pa' la gente que le gusta el TACATÁ Ahora digo, ataca bro, ataca yo el mío también La gente bailando y tu bla 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 Que se ataca yo, que que basta ya Despierta el muchacho, llegó el TACATÁ Que a todos les gusta, ay mamá Te veo atacado y bien sofocado Escribiendo cositas desesperado Inventa una cosa nueva, alajado TACATÁ Dale mamacita con tu TACATÁ Dale mamacita, TACATÁ Mira como dice mi TACATÁ Que empiecen la fiesta, TACATÁ La gente bailando el TACATÁ Todo el mundo gritando, TACATÁ Súbame el volumen de TACATÁ Mueve tu culito, TACATÁ También el pechito, TACATÁ Que empiecen la fiesta, TACATÁ Me está criticando mi música buena Que hago con amor para todas las nenas Dale tómate un vaso de agua con canela Y verás muchachito, te pasan las penas No juegues conmigo que yo soy candela Tú sabes que yo soy el rey de las nenas Oye muchacho, tú sabes que soy candela Tú sabes que soy el rey de las nenas El que pone la cosa buena Que ya todo el mundo sabe que lo canta es de la Habana TACATÁ 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 Dale mamacita con tu TACATÁ Dale mamacita con tu TACATÁ Dale mamacita con tu TACATÁ Ahí tá Dale mamá No juega Ahí rey de nervosa Gracias. Gracias.